Música Música Adiós hombre inolvidable milla El diablo ser mi gloria no muere nada de memoria en mi mente invariable El destino y el diablo le cumplirá el ser de él Ojalá de un padre interno, cantante al color de él Mi canto tendrá y un rey, nadie se para mi fue Me va a tratar o de todo, que yo quiero guardarte Me va a tratar o de todo, que yo quiero guardarte Me va a tratar o de todo, que yo quiero guardarte Ojalá de un rey, nadie se para mi fue Me va a tratar o de todo, que yo quiero guardarte A no ser para mi fue Música 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 Música